ya ¿cabaste? y pente le diría a Yelena que vas en camino ¿Qué hay, Honron? ¿Cómo fue que una programadora se convirtió en líder guerrillera? Supongo que no viste el video Antes de que la moral existiera la almirante Benítez ejecutó a nuestros compañeros ¿Grabaron eso en video? No, al día siguiente los soldados se acercaron durante el funeral y Yelena nos guió en el combate Acabamos como con 100 soldados Eso fue lo que grabaron ¿100 soldados? Bueno, tal vez fueron 50 o 15 Coño, me tengo que ir Veo a un soldado cerca de nuestra reserva se bajó los pantalones En serio, está andando y no me ve Te llamaré luego Dani, ¿dónde estás? Ya estoy cerca Bueno, ya sabes Yelena es la jefa Yo soy la capitana del equipo y a Gilberto lo reconocerás al instante ¿Por qué? ¿Quién es Gilberto? Pues es el espía más cómodos de Bellara No puedes ni tirarte un pedo en el este sin que la red de Gilberto lo escuche ¿Espías y hackers? Parece que la moral es cosa seria No andamos con rodeos Y si nunca has ido a Concepción debes saber que hay toque de queda Cuando el sol se oculta, los soldados salen Gracias por avisar Coño, me siguió un maldito helicóptero Llámame cuando llegues Honron, estoy en Concepción ¿Cómo encuentro a la moral? Te enviaré una foto Que nadie la vea ¿Qué es lo que me envías? Te ayudará a encontrar la entrada No olvides la contraseña y recuerda Hay toque de queda Brít Cuidado Crédito Brít Quatre Cuatro render Cu 對 Su Cuatro Cuatro ¡Queremos recuperar nuestra tierra y a nuestras familias! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! 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 ¿Qué pasa? ¡El paraíso es una fuerza! ¡Muerto el perro! ¡Se acabó la rabia! Bienvenido a El Agujero. Si intentas algo raro, cortaré tu cabeza y la usaré como balón de fútbol. También es un placer conocerte. Soy Dani. Alfredo. Bajando las escaleras. ¡Vengan seis voluntarios! Hablaré con mi gente. Tal vez las bandas de Jorge ya no están en el barco. ¿Eres Yelena? ¡Mierda! Dani, ¿no? ¿Y mi medicina? La de libertad, dirás. La tienen las leyendas. No. Se la diste unos jubilados que se caen en sus pañales en la cima de un monte. ¿Qué podrías querer de ellos? Se necesitan más que balas y guerrilleros para eliminar a Castillo. Y los yaranos adoran a las leyendas. A Clara García le encanta su política. A ver cómo logras convencer a esos abuelos. La moral podría ayudarnos. ¿Sabes por qué Clara nunca nos mencionó? Porque para ella solo somos unos niños jugando con armas. Le encanta hablar sobre el futuro. Pero del suyo, no del nuestro. Clara es como Castillo, pero sin pinga. ¿Y tú tienes un mejor plan para Yara? Balazos primero, política luego. ¿Dijiste que querías voluntarios? La almirante Benítez nos atacó hace unas cuantas horas. Tiene a mi gente como rehenes en un buque de carga. Yo iré. ¿Solo? No entiendo. Estaremos a mano por la medicina. Rescata a mi gente y lo pensaré. Ajá. Si quieres llegar al barco, habla con el granjero de la granja. Puede llevarte en su helicóptero. Solo dile que vas de parte de la moral. Allá arriba te pueden decir cómo llegar al lugar. Pero apúrate. No sé cuánto tiempo nos queda. Hola. ¿En serio? ¿Libertad? No jodas. Salvarás a nuestra gente, ¿cierto? Ese es el plan. Conozco a un granjero con un helicóptero que puede llevarte al barco. Sígueme. ¡Sigue mintiendo! ¿Por qué siguen mintiéndonos? Llévate a Girasol. Y córtate bien. ¡Ya! Con calma. Así. ¡Vamos! ¿Apoyas a Libertad? ¡Sí! Creo que sería genial si uniéramos fuerzas. ¿Sí? Hemos luchado y conseguido victorias. El almirante Benítez siempre lleva a la delantera. Si hoy matamos a un soldado, mañana lo reemplazarán con otros tres. Y cuando los de la moral mueren, ¿nadie los reemplaza? No, nadie. ¿Cómo si...? ¿A dónde vas? Bueno, ¿sí? No, nadie. Como si eso fuera poco. Los granjeros y el resto solo tratan de sobrevivir. No quieren pelear. Necesitamos sangre fresca. Combatientes de verdad. ¿Y si hacen que se les unan las leyendas? Ya lo intentamos. Pero ninguno de esos abuelos quiere pelear. Incluso escuché que muchos de ellos apoyan a Castillo. Pues oíste mal. Pues, no veo a ninguno de esos abuelos peleando. Estoy en eso. ¿Cómo consiguieron los granjeros un helicóptero? Lo construyeron con las partes de los que derribamos. Venga. Esos granjeros están totalmente de nuestro lado. ¿Los otros granjeros no? Algunos sí. Otros apoyan a Castillo. ¿Crees que podamos pon... ¿Qué pasa? No había acabado. ¿Crees que podamos ponerlos de nuestro lado? Vamos a necesitarlos. Es la única forma de liberar el este. Tal vez cuando escuchen que Libertad está peleando con nosotros, se unirán. Eres muy buena propaganda, Danny. Estás con la moral, ¿verdad? Llamó y Elena. ¿Quieres que te lleve hasta ese bote? ¡Manos a la obra! Vamos. Me llamo Calixto. ¡Danny! Voy a tener cuidado y seguiré oculto. Te acercaré lo más que pueda. ¿Dónde aprendiste a pilotar? Hace años hice mi servicio básico como piloto. Pero me expulsaron por decirle come mierda a un capitán. A mí me expulsaron de la infantería. Resulta que a los argentos no les gusta que los golpesen el cuello. Es bueno saberlo. No te había visto antes. Cuando te uniste a la moral. Espera. Me dijeron que estabas con la moral. Hago este rescate como un favor. Estoy con libertad. ¿Qué me puedes decir sobre la moral? ¿Conoces ese pueblo? Le dicen maldito. ¿Así se llama? Sí. Un español le puso así en 1490 y algo. Hace unos meses, la almirante Benítez decidió que era ilegal entrar al agua y pescar. La gente protestó. Benítez mató a la mitad del pueblo. ¿Y qué hizo la moral? Rastrearon y mataron hasta el último soldado involucrado en los asesinatos. No hablo de emboscadas de guerrilleros en la jungla. Me refiero a que los siguieron a sus casas y les cortaron la garganta mientras sus familias dormían. Dosas de asesinos. Son inteligentes, están coordinados y son despiadados. Ah, eso parece. Ese es el paso Schof. Vigilamos los convoyes militares que pasan por ahí e informamos a los de la moral. Parece que tienen toda una operación. Estos tipos son novatos. Y Elena es mucho más organizada que los militares. La moral nos protege. Cuando los soldados del almirante Benítez empezaron a atacar a nuestras familias, la moral respondió. Mataron a cada soldado que se atrevió a entrar a nuestras tierras. Enseguida dejaron de venir. ¡Ese es el barco! ¡No puedo acercarte más! ¡Aquí está genial! ¡Gracias, mi amigo! ¡Buena suerte salvando a esa gente! ¡No está bien aquí si fueran inocentes! ¡No está bien aquí si fueran inocentes! ¡No está bien aquí si fueran inocentes! ¡No está bien aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yelena, estoy en el barco. Libre a todos los que pudo. Resiste. Enviaré botes y refuerzos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Les habla la Almirante Benítez! ¡Atención, terroristas! ¡Los tengo en la mira, falsos yaranos! ¡Las fuerzas militares van hacia su posición en este momento! ¡Les recomiendo que suelten sus armas! ¡Y admiren por última vez la nación que nos desprecia! ¡En lugar de trabajar pacíficamente como Farias por el bien de Yara! ¡Morirán! ¡Aquí! ¡Y ahora! ¡Resguarda el turno! ¡Atención, terroristas! ¡Adelante! ¡Atención, terroristas! ¡Los tengo en la mira, falsos yaranos! ¡Atención, terroristas! ¡Las fuerzas militares van hacia su posición en este momento! ¡Les recomiendo que suelten sus armas! ¡Y admiren por última vez la nación que los desprecia! En lugar de trabajar pacíficamente como Farias por el bien de Yara, morirán aquí y ahora. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ajú! ¡Ajú! Estos soldados mataron a nuestros amigos. Hay que matarlos. ¡Mayor! ¡Pueren que me mataran todos! ¡Me moveré! ¡Vale, rápido! ¡Debemos acabar con estos soldados! ¡Hora de la venganza! ¡Nadie le tendrá la moral! ¡Nadie! ¡Coño, eso fue intenso! Yelena, ya está todo listo. Tu gente está a salvo. Ya lo escuché. ¿Estamos a mano por lo de los suministros? Sí, carajo. ¿Necesitas mi ayuda para algo más? ¡Danny, vuelve a la mujer! Las cosas se pusieron serias. Debemos reunir a nuestra gente y hablar de lo que... ¡Le sigue! ¡Dale! ¡Coño! Este lugar me da mala espina. ¡No! 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 Gracias.